Ando muy lejos de la tierra mía, no siento alegría ni consolación. Todos los años, todos los días, y todas las horas sufriendo estoy. Hace cinco años salí de mi tierra trayendo recuerdos que no olvidaré. Ahí va un suspiro lleno de flores para los míos que allá dejé. Ay, mi Chihuahua, Perla Norteña, tierra del hombre que ha sido fiel. Yo no me canto de alzar tu nombre y en él he puesto todo mi ser. Soy muy norteño y ando de rante, soy chihuahuense de corazón. Arriba el norte, paisas queridos, nunca se olviden de esa región. Tienes mujeres lindas y hermosas que son las rosas de tu jardín. Y en ellas reinan las mariposas y a ti suspira triste un jazmín. Ay, mi Chihuahua, Perla Norteña, tierra del hombre que ha sido fiel. Yo no me canto de alzar tu nombre y en él he puesto todo mi ser. Yo no me canto de alzar tu nombre y en él he puesto todo mi ser. Yo no me canto de alzar tu nombre y en él he puesto todo mi ser. Yo no me canto de alzar tu nombre y en él he puesto todo mi ser.